¡Atención! A continuación, las enfermerides de la semana. ¿Todos listos? ¡Listos! Ya está aquí Ola Enfermera y arranquemos con la información. Ayer 9 de mayo y precisamente fue... Ayer fue 9 de mayo y precisamente fue un 9 de mayo, pero de 1960 cuando Estados Unidos se convirtió en el primer país en autorizar el uso de la píldora como método anticonceptivo. ¡Órale! O sea, si hacen la cuenta, tienen más de 60 años este método. Imagínense si no hubiera existido, ¿cómo estaría el mundo de...? Más poblado aún. ¡Guau, eh! Felicidades a la píldora. Hay que echarlos todos una ahorita. Hace exactamente 6 años, el 9 de mayo de 2016, William, un adolescente canadiense de 15 años, descubrió en Belice una ciudad maya perdida. Y ustedes se preguntarán cómo lo hizo. ¿Lo hizo utilizando Google Maps? ¿Qué? Y las fotos satelitales de la NASA. ¡No! Ya sí, yo también me quedé sorprendida aquí en mitad. ¡Guau, guau! Pero sí, la agencia espacial canadiense confirmó la información que precisamente él encontró la cuarta ciudad más grande del imperio maya. Esto lo tengo que investigar más. Sí, ¿eh? Sí. Tengo que saber más de esto. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es lo que vio, güey? Lo hizo con las estrellas porque se dio cuenta que las ciudades, las otras tres ciudades mayas estaban debajo de las, ¿cómo se llama? Las constelaciones. Y dijo, creo que falta una. Y entonces fue que se puso a buscar todos los mapas y esto. Y así lo encontró. O sea, él ni siquiera vino a México. Desde allá lo encontró. Oye, imperio maya en mayo lo descubrió, además. Adolescente de 15 años. Yo a los 15 años estaba buscando pornografía. Sí, ya lleno de pelos ahí. En la cabeza. Digo, de arriba. Te salvo. El 9 de mayo de 2015 comenzó a celebrarse de manera oficial el Día de Goku o Goku Day. La explicación de por qué elegir el 9 de mayo tiene que ver con la pronunciación de la fecha. En Japón, al igual que en Estados Unidos, ponen al revés el día del mes. Entonces el 9 de mayo es 5 diagonal 9. Sí. Y en japonés el 5 se pronuncia muy parecido a Go y 9 a Q. Entonces parece que dices Goku. Y entonces por eso se quedó esa fecha. Como May the 4th. Justo. El Star Wars. Wow, eh. Goku Day, que es de los personajes más populares que existen en el mundo de dibujos animados. Totalmente. Y más nobles. Ojalá lo haya celebrado usted nomás gritando. Sí. O alejándose de sus hijos. Que es lo que hace Goku. Claro, claro. Agarrándose a golpes en pants. Exacto. Hoy 10 de mayo es Día de las Madres en México. Y se eligió esa fecha porque un 10 de mayo, pero de 1737, la Virgen de Guadalupe fue proclamada como la Madre de México. Yo no sabía la verdad. No sabía este dato. No, no, no. O sea, fue como me surgió la duda de en cada país se celebra un día diferente, en Estados Unidos, Argentina. O ayer, sí. Y dije, ¿por qué el 10 de mayo? Y esa es la razón. Órale. Pues ahí está, mira, por nuestra Virgen Morena. Así es. Mañana 11 de mayo se cumplen 41 años del fallecimiento de Bob Marley y traje tres datos curiosos de él. Número uno, era firmemente vegetariano. Ok. A pesar de que fumaba todo lo que fumaba, no se le antojaba la carne. Ay, ahora, qué raro. Qué fuerte, ¿no? En su monchis él decía, hay unos apios. Qué raro, ¿no? Unos cejotes. Unos cejotes. Un chayotito. Número dos, era hijo de un militar blanco y una mujer afrodescendiente y tuvo que soportar los estigmas de ser mulato en una sociedad afro. Ok. Y número tres, tras un partido de fútbol recibió un pisotón en el dedo del pie. Los médicos le encontraron células cancerígenas y sugirieron que debía amputarlo, pero él, por su religión, no quiso aceptar ese tratamiento y murió de cáncer a los 36 años en 1981, un 11 de mayo. Y bien chavito, además. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Y por religión, como que, ay, ya, no más, lo hubieras hecho, ¿no? Sí, ya, Bob, cortate un dedo, Bob, te necesitamos. Ya, Bob. En fin, el jueves 12 de mayo será Día Internacional de la Enfermera. Se celebra el 12 de mayo en todo el mundo por el aniversario de nacimiento de Florence Nichtingale. Ella nació en Italia el 12 de mayo en 1820 y es considerada la madre de la enfermería moderna. O sea, fue la primera enfermera formal. Pues ese día nos poníamos un pedón, ¿no? Jalo, jalo. ¿El 12 para celebrarte o la enfermera? No, ya descansen ustedes, por favor. Ay, sí, ya. Ya, párenle. O algo, algo. Yo, para mí, una celebración es dormir. Sí. Y dije, a huevo, voy a dormir esta tarde. El jueves 12 de mayo será cumpleaños de Yadira Carrillo, actriz mexicana originaria de Aguascalientes. Y lo sé porque Capi siempre lo está presumiendo. Sí, es orgullosamente hidrocálida. Es probablemente la tercera hidrocálida más famosa de este momento. A ver, sería ¿quién? Luis Gerardo Méndez, Napoleón. Ok, dos. Yadira Carrillo. Tres. ¿Y tú en qué lugar estás? Yo estoy como en el séptimo octavo. ¿Este ocho? Por favor. Ok, ok. También el 12 de mayo, Homero Simpson cumple 66 años. ¡Órale! En el capítulo 16 de la cuarta temporada se muestra su licencia de conducir con la fecha de nacimiento 12 de mayo de 1956. Y si no me creen, vayan a mi Twitter. Ahí puse la foto de su licencia. ¡Órale! Pues sí concuerda tal cual, ¿no? Con la imagen que siempre ha manejado, ¿no? Como que se emparejó. Claro, claro. Sí, sí, sí. El viernes 13 de mayo será día internacional del hummus. Para los que no saben qué es el hummus, es esta deliciosa crema de garbanzos cocidos, revuelto con jugo de limón, aceite de oliva, y normalmente se come con pampita. Y se llama así porque en árabe, hummus, garbanzos se dice hummus, entonces no tiene mucha ciencia. ¡Qué rico el hummus! Eso es un gusto adquirido ya de adulto, ¿no? De morrillo como que nunca pruebas hummus en tu vida, o hummus, no sé cómo se diga. Hummus. ¿Sí? Sí, hummus. Yo le hago a mamá, o sea, cuando lo pido, ¿me puede traer el hummus? ¿Hummus? ¿El hummus? El molito de garbanzos, hombre. Eso, sí. Y un pampita, porfa. Es buena botana, ¿no? Como para hacerle a la... Sí, qué rico. En lugar de poner ahí unos sabritones, pones estos. Ya eres señor. Cuando ya comes hummus, ya eres señor. Sí, sí, sí. El viernes 13 de mayo también será día mundial del entrenador de fútbol. Órale. Se eligió esa fecha porque fue el 13 de mayo de 2013 cuando Alex Ferguson, el entrenador más reconocido del mundo, dirigió su último partido como entrenador. Para aquellos que, al igual que yo, no saben quién es Ferguson, él fichó a talentos como Eric Cantona, Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. ¿Sí se pronuncia así, Fer? Sí, 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 bien. Muy bien. Durante su etapa como técnico en el Manchester. ¡Guau! O sea, felicidades, Fer. Sí. Podría ser este tu día, pero no te decides. Ay, ¿cómo no? A ver, este, vénganse por acá, muchachos. O sea, ya como futbolista no lo lograste, pero entrenador, güey. No, pues es que ya uno le da flojera ya entrenar. Ya. Nada, ya, fíjate. Es hasta el 13, tienes tres días. Ay, pues me voy a poner a entrenar. Exacto, sí. El domingo 15 de mayo será Día del Maestro. En México se celebra el 15 de mayo por decreto del expresidente Venustiano Carranza, quien propuso esa fecha en 1917 y coincide con la fecha del 15 de mayo de 1950 cuando el Papa, en ese momento Pío, declaró a Juan Bautista de la Salle, patrón especial de todos los educadores. Y ahora, por eso entiendo por qué se llama así la Escuela de la Salle. Ah, mira. Sí, es cierto. Pero don Venustiano se basó en lo que dijo, ah, no, fue después. No, fue después. O sea, la fecha coincidió. Órale. Sí, yo pensé que ese Papa no decía nada, que no decía ni Pío. Pero, ¿qué se hace para el maestro? ¿Se le da una manzana o algo así? Sí. ¿Con hoyos? Ah, claro, claro. Sí. Para este... Y también de una vez celebrar a Pomali, ¿no? Para que ponga sus plumas. Claro. Ese día creo que debería no haber clases en todas las escuelas de México. Descansen, profe, neta, descanse. No vaya. De nada. Sí, rico. Y hacen su convivio en la sala de maestros con cafecito, ¿no? Sí, sí, sí. Qué chulada. Pues, oye, gran cantidad de información y muy valiosa. Muchísimas gracias, Ola Enfermera. Con gusto, como siempre. Te felicitamos entonces el 12. Correcto. Muy bien. ¿En dónde? ¿En qué redes? Arroba Ola Enfermera en Instagram, arroba Ola Enfermera guión bajo en Twitter y Ola Enfermera Oficial en TikTok. Totalmente. Pues, de esta forma, se acabó La Caminera. No hay más. Ustedes querían más, ya no se puede. ¿Cómo? Esto es el límite de lo que podemos dar gratis. Vaya. Ah, ok. Vámonos al exclusivo. Vámonos al exclusivo, ¿eh? Bueno, esto fue La Caminera. Nos escuchamos mañana. La Caminera.